Susana Zabaleta y su novio, el influencer Ricardo Pérez, cada vez se muestran más desinhibidos con el romance que mantienen desde hace tiempo, y el cual en un inicio trataron de mantener casi en secreto. En esta ocasión Pérez y Zabaleta se plantaron tremendo beso durante la presentación del 10 de mayo de la artista, quien formó parte del concierto Grandiosas en Playa del Carmen, donde el público se entregó a su música y talento. La pareja se derritió en miradas mientras la cantante interpretaba uno de sus temas. Después se tomaron de la mano y se besaron ante la algarabía del público. Este momento se viralizó en redes sociales, donde aplaudieron el que la pareja se muestre abierta y hasta presuma de su relación. La también actriz ha respondido con ironía sobre las críticas que algunos han lanzado sobre la diferencia de edades entre ellos, situación que parece poco importarles, pues además de no esconder su amor en público, también se presumen en redes sociales.